eleviblos arroba cervicopsa punto com punto ar vamos a leer un cuento de Mónica Rodríguez también tallerista de la cuentería tras la sierra con ella estuvimos participando de este encuentro en los hornillos el fin de semana largo del carnaval y también hay una cosecha de relato escrito por parte de Mónica Mónica vive en San Nicolás provincia de Buenos Aires y es un ser de mucha luz un ser que las pasó y las pasó pero no se le borra la sonrisa de la cara es la misma energía y alegría que te inspira cuando la miras a los ojos y Mónica escribió este cuento había una vez una niña había una vez y era yo nací en una habitación amplia de techos altos en una casa también amplia que albergaba a varias familias a la vez nací, me han contado desde siempre al grito de otra chancleta exclamado con desilusión y casi casi con enojo por mi abuela quien improvisaba de partera y con razón había ya demasiadas nietas se esperaba un varón crecí soñando mis sueños eran estudiar, trabajar, vivir sola, viajar viajar mucho y conocer mucho más el mundo pensaba no me imaginaba madre ni casada ni siquiera era una ilusión propia de las chicas de mi edad la maternidad ya sea por aquel mandato primario o por ser un camino que poco conocía como hija no era para mí significativa la vida me fue acunando de distintas maneras y con diferentes melodías hasta que el amor apareció y entonces casi tímidamente y apenas tibia la ilusión de ser madre creció ese día un rayo atravesó mi alma y la iluminó transfigurándola definitivamente la noche se pobló de soles y lunas tanto fue el amor descubierto que todavía sigo sin encontrar esa palabra mágica y extraordinaria que lo describa pienso en la madre del cielo que es Medjugorje dice refiriéndose a nosotros sus hijos si supieran cuánto los amos llorarían de alegría tanto fue el amor que Dios generoso me prestó otro más y otro y otro y otro y muchos más paridos con el corazón y entonces sin elegirlo y sin pensarlo me encontré siendo machi de mi tribu atrás quedaron muchos sueños atrás quedó la niña y la mujer donde se fueron me preguntaba en ocasiones y la pregunta me dejaba inquieta no fue hasta hace poco que descubrí que aquellos vogares que debía conocer y recorrer como niña y como mujer estaban en mí que cada habitación sagrada de mi alma aunque iluminada por la existencia de los hijos y por la fascinante aventura de ser madre eran al fin el mundo por descubrir y es allí por donde hoy ando